Ella es todo en nuestra vida Hasta que vaya a morir Con ella quiero estar junto Hasta que vaya a morir Por ella le pido adiós Que me dé una larga vida Por ella le pido adiós Que me dé una larga vida Para vivir en el lado Con ella toda la vida Para vivir en el lado Con ella toda la vida Dalmacio al monte Me la diseñaron como el Chaparrión Me la diseñaron como el Chaparrión La chanza a su madre Que el que le entró La chanza a su madre Que el que le entró ¡Vámonos! ¡Ay Lidia Velen! ¡Y la doña! ¡Ay bello, bello! ¡Ay lady! ¡Bueno Lázaro! ¡Lázaro! El que diseñó El que diseñó El que diseñó El cuerpo de ella Hizo una guitarra ¡Qué mujer topella! Hizo una guitarra ¡Qué mujer topella! ¡Buena el chula Peña Peña! ¡Hizo una guitarra ¡Ay rubiazo! ¡Bueno Eduardo Liriano! ¡José Lomando y Madera! ¡Y Juan Carlos Bueno! ¡Nueva York! ¡Cialito! ¡Beliza! ¡Cialito! Y Juan Carlos Bueno Por ella yo quiero vivir hasta vieja Por ella yo quiero vivir hasta vieja Que ella me faltara Yo vivir y no quiero Que ella me faltara Yo vivir y no quiero No quiero mírano ¡Aquí se le loco! ¡Ay, Eli! ¡Gonzalo Frieto! ¡Y Jairo! ¡Lipo! ¡Supreme! ¡Llegó el amarillo, Osvaldo! ¡Sobrano! ¡Romeo Almonte! ¡Oiga eso! ¡Llegó al slitito! ¡Llegó el amarillo, Osvaldo! ¡Llegó el absurdo! ¡Y José! Por ella yo hago lo que ella me pida Por ella yo hago lo que ella me pida Por esta mujer doy hasta la vida Por esta mujer doy hasta la vida Y la doña, y la doña, y la doña ¡Ay, amor! ¡Gosano Espinal! ¡Sin un pelito! ¡Gosano Pauzo para la ancla! ¡Y Wilfredo! ¡El Boliviano! ¡Eso! ¡Ah, qué bueno! Gracias. Gracias por ella.